¡Suscríbete al canal! A ver, y vamos por su recogedor, un avisario, el gnomo, médico, provocar, ok, otro provocar, y vamos a hacer una carta de una de una, ya me acuerdo. Y ok, 30 cartitas, bastante variado, vamos a jugar, ya si perdemos pues, será el último episodio, no lo sé. Tendrán que ver todo el video para saberlo. Buscando ponentes. Estoy usando los audífonos, los auriculares, porque el otro video siento que como que se duplicaba el audio, era medio extraño, no sé. Pero a ver, esperemos que este quede más bonito. Aunque como tengo la entrada de los audífonos un poco jodida, estoy escuchando ruidos extraños, como que si una bomba estuviera a punto de estallar o algo así. Vamos a ver que nos toca un tral. Yo creo que nos quitamos todo. Aquí al tral, recuerden que puede tener lo de la rana, las armas, esa explosión que quita 5 por 3 de maná. ¿Me arriesgaré? No, es que puede tener una cólera. No, eso es del druida. Vamos a pasar turno. A ver la gaste para bajar a este o a este, dependiendo. La moneda, digo. Vamos a ver más o menos contra qué vamos. Morlec. Realmente no va a ser un mazo de Morlec. Es imposible que le hayan salido las legendarias. Voy a hacer esto. Simplemente para ver qué hace. No está bien hecho, la verdad. Pero no creo que me empiece a meter demasiado daño. Mínimo si me va directo a la cabeza al siguiente turno lo voy a poder limpiar mesa. Y si me limpia la mesa, pues... Quiero que limpie la mesa en vez de que esté bajando vida a mí. Se pregunta. ¿What the fuck? ¿Un pez? Me pega, vale. Y directo. Ok. Ok. Uy, esto es muy bueno. Tendría que estampar al tirador. A este de aquí. Atacarme directo y pues a ver qué baja. Y así... Ey, totem. Y bajará algún otro esbirro. Ah, lo estampa él y se queda con este, vale. Bajará mi trituradora. Eso estaría bien, pero... O sea, de todos modos... Podría haber bajado algo que... Ah, dragón. Con 5 de vida, 3 de daño a este. A ver qué sale. Ok. Me está teniendo bastante control aquí en esto. Voy a bajar a este. Así no me lo puede matar. Incluso podría destruirlo. Sí, yo creo que lo que voy a hacer... Lo voy a atacar directo y luego lo voy a destruir. Ahora quien te limpia la mesa, eh. Mierda. Voy a tratar ahora de... De no... Veeeee... Uy. Las puertas están abiertas. ¡LiAAA! Podría devolver... Nah. Digo, podría devolver hasta la mano, pero... ¿Para qué? Estoy jodidito de vida, eh. Y... Siendo que no han usado en ningún momento el poder de R. Esta carta es muy buena cuando sale en arena. Esta y el... Este esbirro que tiene... Creo que es un 7-5. Pero que hace que tus esbirros... Cuestan más, pero de todos modos... O sea... Es un 7-5 que el oponente va a tratar de matar. A ver qué hace. Que no tenga la rana, please. ¡Uh! Viento furioso. Qué bueno que no lo subí a este. Igual se va a morir. Igual te vas a morir, nene. Igual te vas a morir, güey. Vale. 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 No quiero que me lo mate, que bufe a este con algún totem y eso y me lo mate. Eh, viste, viste como lo bajé y... ¡Waah! Te hice todo el lío, nene. Cuatro de daño. Mmm... No, me faltaría un maná. Sí, me faltaría uno. De usar este, luego de este, pero me faltaría un cristal. Es que me va a meter ocho de daño. Usar esto. A ver si me pega directo y se mata al tanque araña. Si no, me va a meter ocho de daño y se lo bufa. Podría tenerla esta cosita que le da tres de ataque. La masa come piedras o algo así. No, vale. Sí, la tiene. Muerde piedras. Estoy a dos de vida. No creo que puede sobrevivir, la verdad. No creo que puede sobrevivir, la verdad. No creo que puede sobrevivir, la verdad. Esto es lo único que tengo que me cure. Y ya tengo muy poquita vida. ¿Qué va a hacer? Tengo los mejores precios. Hostia, esto tiene muchísimo de que no lo veía. Pues ahora la sale y lo otorga a provocar. Vale, roba carta. ¿También me hace daño? Sí, también me hace daño. Vale, lo bueno es que lo voy a poder matar todo. Uy, perfecto. Estoy a tres de vida. Si tiene otra masa, ya me gano. O algo con cargar. Ah, vale. Eso no me da miedo. No tengo hechizos. ¿Tótem? Ok. Vale, esto lo vamos a hacer así. Así. Si tiene algo que me haga daño directo, ya morí. Porque con estos dos... Un chisporroteo y ya. Estoy done. Tengo los mejores precios. Sí, chisporroteo. Cinco. Ni cómo vivir. Charles. I hate you. Bastante agresivo. Bueno, vamos a la siguiente. ¡GULTAN! Contra... ¡Anduin! ¡Este! ¡Esa idea de victoria! ¡Tu alma será mía! Nada de esto. Está un poco peor, creo. Vamos tú, no, no. ¿En serio? ¿Me quitaré vida? A ver. ¿Qué pasa? A ver, se le ocurre curarme para buffar a esto. ¿No? ¿Tres? ¿Por aquí? ¡Hostia, amigo! ¿Lo va a destruir? ¿Qué pasa? Y se va a ocupar con el otro. Pero todo el mundo hace el mismo daño. Vale, ya no puede curar. Se viene esto. Y ya está. Pero yo tengo 19 de vida. ¡JONAAA! Alguien ha pedido un maticón porque los ancestros me protejan. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo cuesta tres? Pude haber bajado este. ¡Lud! Se va a curar. ¡Hm! Es que este... Es hasta que prefiero este. ¡Hm! ¡Sí! De todos modos, aunque dañar a uno, lo va a curar. O sea, se que... Tres de salud. Y me ataca, ¿no? A ver, a lo mejor... ¿What? A lo mejor no es lo mejor. A lo mejor no es lo mejor, pero... No. No quiero robar carta porque me voy a estar sacando cada vez más vida. No sé qué hacer. ¡Todos me obedecerán! Eso está bien aunque no tenga arma porque, pues, de todos modos son 4-6. Mira esa weá, loco, ya perdí. Tres. Y cuatro Por lo mínimo voy a mitigar Tantito daño por esto A menos de que me lo mate con otra cosa De destruir un esbirro menos de dos Si la tiene A lo silencia Peor Y GG gente Dos partidas perdidas Chao Solo con dos victorias Bueno tenía que grabarlo de todas formas Mi suerte Era un buen mazo la verdad Era un buen mazo Simplemente no salieron las cartas que tenían que salir O no lo jugué como tendría que ser O seguramente alguien lo haya jugado mejor que yo Dos victorias bueno Esto vergonzoso Dos cajitas Bueno cincuenta oro y un sobre Vamos a ver que tiene el sobre Más mierda Pinchada en un pal Y Un poco común Otro portal Que mierda más grande Vamos a desencantarlos Van a ser las cinco cartas Creo que yo ya tengo todas esas Si Las cinco Ah no Si todas Todas las cartas Bueno polvito gratis Que es lo que importa Bueno gente Pronto les voy a traer unos Mazos que tengo aquí Preparados Aprovechando que el video quedó cortito Este que es un Un mazo bastante bueno Con el paladín Para empezar Muchos que ahorita están Recién jugando Este que me lo Hice a base de un Mazo ya existente Este fatiga noob El fatiga Esta No se si traerlo Porque la verdad No es tan tan de fatiga O se sirve para Bromear y eso Pero en Lo que es rango Hay un fatiga Que si es de fatiga Tal cual Y este no tanto Y alguno Que otro Que les voy a traer acá Este de Chamano Ahorita que lo estoy probando Está bien Pero más que nada quiero traerles este Este macito Que es bastante barato Este también Y alguno que otro De cazador Que es el que más juego Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Espero que no se burlen mucho Y nada más Chao Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video